Mi nombre es Adolfo Cuelli, soy de la República Dominicana, soy médico en medicina familiar. Hice mi especialidad en medicina familiar en Fort Smith, Arkansas, y estoy aquí para servirle. ¿Por qué decidí estudiar medicina? Es muy sencillo, ayudar a la gente, tanto emocionalmente como mentalmente, ayudarlos a ser una versión mejor de ellos en cuanto a salud. Un buen día en el trabajo es saber que pude ayudar a mis pacientes en más de una forma, tanto emocional como físicamente. ¿Qué quiero que sepan del Clinic Sanitas? Va a ser una experiencia única, en donde usted se va a sentir en casa, en familia, donde el equipo lo va a tratar como usted se merece. Cuando me quito la bata, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta, sobre todo, estar con mi familia. Me encanta el deporte, siempre jugué el béisbol toda mi vida, incluso a mí no le compré sus guantes ya, solo tiene 10 meses. Pero es un anhelo mío de empezar a tirar la pelota con él. ¡Gracias!